Presidente, buenos días a todos los colegas legisladores. Como es de conocimiento público, señor presidente y colegas legisladores, lo que ha acontecido en estos días con respecto a la petición de cambio del orden del día que he presentado para que se apruebe esta resolución y solicitar de esta manera la comparecencia de los ministros, tanto de salud como de educación, por la intoxicación alimentaria que sufrieran el jueves de la semana anterior, 37 niños del Cantón Milagro, de la provincia de Guayas, de la unidad educativa Paulino Milán del Cantón Milagro. Lo preocupante de esto, colegas legisladores, es que no han existido o no se han tomado las medidas necesarias y es necesario que tanto la ministra de Salud como el ministro de Educación vengan a responder porque el día de ayer 17 niños más se intoxicaron nuevamente en la misma unidad educativa. También debe responder el ministro de Educación en el caso de los niños González, que aquí todos deben haber visto las noticias en que sucedió esto en la ciudad de Guayaquil. Su padre, Freddy Gómez Villegas, se encadenó a la columna de los próceres en el Parque del Centenario para reclamar por las matrículas escolares de sus hijos. Medida desesperada para ser atendido, para ser escuchado. Una vez que sale de su cantón Salitre, solicita ser atendido para que estas matrículas le ayuden a sus hijos a estudiar en Guayaquil, pero sin embargo fueron matriculados en Salitre y él, por la escasez de recursos económicos, no podía enviarlos. De esta manera no se cumplía con la Constitución, no se garantizaba el derecho al acceso a la educación de estos niños. ¿Le queda un minuto, señora legisladora? Gracias, presidente. También es importante que venga el ministro. ¿Qué sucedió? Y debemos saberlo todos, es de conocimiento público. El día de ayer en la ciudad de Babaoyo, señores legisladores, ingresa una persona armada y dispara a un padre de familia que se encontraba dentro de la unidad educativa Jesús Martínez y como consecuencia de ello hay dos escolares heridos, uno con pronóstico reservado. Es necesario, señores legisladores, que estos dos ministros vengan a respondernos qué se está haciendo, qué medidas van a tomar para solucionar esta problemática. No puede ser recurrente que los niños ingieran la bebida de la colación escolar y luego de ello estén intoxicados. Así que pido al Pleno de la Asamblea Nacional que se pueda tratar este cambio del orden del día. Muchas gracias, señores legisladores.